con el programa y les cuento que miren ya está con nosotros un invitado musical que él fusiona pues los géneros pop, balada, reggaetón y le da ese toquecito tropical urbano es cantautor, actor y también bailarín vamos a darle un fuerte aplauso por favor a Winstar Winstar, bienvenidos a Cierta América mi corazón voy a ir rapidito porque tú vas con paso firme empezando tu carrera abriste un concierto de Laura Pausini, qué significó esta experiencia para ti bueno imagínate, un paso bien grande en mi carrera y muy importante porque Laura Pausini crecí admirándola para mí fue un honor poder abrirle a ella qué bueno, y nos puedes contar en qué lugares te vas a estar presentando para que la gente pueda saber y seguirte claro que sí, voy a estar haciendo una gira nacional ahora empezando abril voy a estar en Las Vegas invito a todo el mundo a que me sigan en las redes sociales para que se enteren cuando voy a estar en su ciudad ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Tus redes sociales? Oficial Winstar en Twitter, Instagram, Snapchat, Oficial Winstar buenísimo Winstar, entonces el escenario es todo tuyo cántanos Cómo te extraño mi amor Adelante ¡Excelerlo! Adelante Adelante ¡Excelerlo! Adelante 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 que voy a enloquecer hay amor divino pronto tienes que volver a mi tienes que volver tienes que volver a mi a veces pienso que tu nunca vendrás pero te quiero y tengo que esperar es el destino me llevas al final donde algún día mi amor te encontrará hay amor divino pronto tienes que volver a mi tienes que volver tienes que volver tienes que volver yo sé que fue mi error pero vamos a olvidar lo que pasó no dejes perder todos los besos todos los años si todavía piensas en mí dime la verdad es que yo me muero por ti y no puedo aguantar cada noche te llamo con el corazón en las manos enseño tanto tanto que no sé qué voy a hacer sin tu amor cada noche te llamo llamo con el corazón en las manos enseño tanto tanto que no sé qué voy a hacer sin tu amor como te extraño como te extraño porque será me falta todo en la vida si no estás como te extraño amor que debo hacer te extraño tanto que voy a enloquecer hay amor divino pronto tienes que volver a mí tienes que volver tienes que volver tienes que volver a mí bien no que te 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 te